Aquatec Warrick Technology inaugura su nueva sucursal en Vía España. Esta es la única tienda interactiva donde usted podrá observar en vivo toda la tecnología que trae Aquatec. Por ejemplo, el Quick Pack es una tecnología avanzada que por primera vez está disponible para uso residencial y que provee ventajas como economía en el uso de energía, menor ruido y sobre todo presión constante dándole confort en su hogar. Otro producto novedoso que disponemos son los sistemas de purificación ultravioleta que garantizan un 99.99% de purificación y que ahorran agua en comparación del gasto en su hogar de garrafones de agua purificada. Los invito a que nos visiten en nuestra nueva tienda de Aquatec ubicada en Vía España, Diagonal Alipa. Nos contamos con asesores, ingenieros y arquitectos que pueden ofrecer un diseño para que sus deseos sean realidad. ¡Gracias!